En el espacio de unos 15 años, el semblante de Chile en el extranjero ha mudado, mejorando extraordinariamente. Es una mudanza hecha de rejuvenecimiento de sus instituciones y de la liquidación del pleito con Perú. Nunca sabremos hasta dónde nuestra paz con Perú ha limpiado y ennoblecido el nombre de Chile en el exterior. La opinión sobre Chile varía naturalmente según los países. Por ejemplo, los sudamericanos del trópico norte consideran a Chile particularmente la rara Avis, que es un país con técnica y que tiene la misión de educar para la técnica a esos países. México no es trópico. Para un país socialista como México, Chile resulta ser algo así como un país liberal, de política social evolutiva, y dividido en dos curiosos bloques opuestos. Una aristocracia fuerte y herradora y un pueblo al que ellos dan ideales socialistas más europeos que los suyos, pero un pueblo tan americano como el sur. No hay que olvidar que un ex ministro de relaciones nuestro, a quien me complazco en saludar, sirvió varios años la representación de México en asuntos internacionales. Fue don Miguel Cruchaga Tocornal, un hombre conservador que gracias a su vida en México, supo esta verdad un poco entendida por mis compatriotas. Que México es, en la mayor parte de su alma verdadera, un país de tradiciones fortísimas y de tanta enjundia racial como Chile. Para los países centroamericanos, Chile es un ejemplo de pedagogía. El viejo historiador pedagógico creó a Chile en García Monge y Brenes Mesén, una verdadera nacionalidad chilena espiritual. El argentino no desnuda mucho su juicio sobre Chile. Se sobreentiende que lo que se oye a un gran agricultor cuyano es esta opinión. Es un milagro el que Chile sea un país exportador. En cuanto al escritor argentino, en los últimos años, desde que fue conocida la generación de barrios, de Prado y de Eduardo Bello, hasta la de Neruda y María Luisa Bombal, comprendiendo dentro de este espacio a todos los escritores argentinos que ustedes se saben tanto como yo, el escritor argentino siente y expresa con generosidad un aprecio sin regateo por nuestra literatura. Tengo la impresión de que quienes han hecho realmente la difusión de nuestra literatura antes de que nuestras editoriales la volcasen sobre el territorio argentino, han sido la nación y la prensa. Pienso, como lo dije a nuestro subsecretario, hombre de percepción tan aguda para los asuntos sutiles, que los periodistas más importantes de estos órganos se merecen las condecoraciones chilenas con sobrada razón y que habría que pensar en dárselos. Nuestra amistad con Brasil me parece cosa más romántica que realista. El comercio es poco, pero el intercambio cultural es nulo. Romántico y todo, esta simpetía sin quebranto se siente derramada en las tres clases. Brasil es un país que, como Chile, tiene sin solución profunda su problema social. Por esto mismo, sus dirigentes, al hablar de nuestro estado social, no hace las grandes, y hay que decir que justas, reservas en su elogio sobre la pobreza de nuestro pueblo que se oyen a un periodista o político argentino. Pero, hurgando en la alabanza de un brasilero sobre nuestro país, se da cuenta el chileno de que nos admiran los que nos conocen. Nuestra política interna, el resto lo ignoran, y su cortesía cumple con nosotros en vez de una experiencia chilena de la que carecen enteramente. Uruguay es, sencillamente, democracia magistral. Mucho más lograda de lo que sabemos, y con ese raro tipo de igualdad social, más fuerte en la costumbre que en la misma legislación, a pesar de lo avanzada de ésta. Una nación de esta ejemplaridad no mira a otro pueblo americano, así sea Argentina, como a una maestra. La maestra del menester democrático en América es el mismo uruguayo. Pero es muy vivo su cariño de nosotros. Y como se ha dicho cien veces, el uruguayo, que no tiene frontera física con nosotros, parece tener una frontera espiritual misteriosa. Cada uno de ellos se siente más semejante al chileno que a sus dos vecinos. Y su trato con nosotros es realmente familiar. Y si ese país, que es una especie de esencia, de resina especial de América, tuviese un volumen físico que correspondiese a su categoría moral en el continente, su poder de bien, su acción sobre el continente, sería seguramente la primera de todos nuestros países. Antes de pasar a Europa, no sobra apuntar un detalle, un aperçu de fineza. Los países de ojo fino gobiernan su propaganda de una manera a la vez racional y maliciosa. Procuran tener y ganar a los dos o tres bloques de la opinión con que cuenta cada patria en este mundo. Es decir, se hacen de amigos en el bloque tradicionalista y en el moderno y trabajan su relación con derechas e izquierdas. puede decirse respecto de algunos que hacen dos políticas de propaganda y de amistad. En España, cuando allí estuve, me tocaba a diario ver que la imagen diferenciada y hasta contradictoria de que Chile tenía en España. Para Unamuno y mucho más para Ramiro de Maezu, Chile seguía siendo un país vasco con una especie de religión patriótica vuelta política. Un país de piedra, un poco sordo y muy seguro. Un conglomerado de demiurgos realistas puestos a la acción. En cambio, para Eugenio, dos, Chile es un país de ingenieros sin aventura ideológica de tipo emocional o místico. Es una semblanza mía, decía dos, que los profetas podíamos turbar con una especie de catarata demasiado cálida a este pueblo de sangre fría. Ya he dicho ante ayer alguna cosa sobre la falsificación del carácter popular nuestro con el cual ha querido fabricarse una nevera o refrigerador sajón o yanqui. En los círculos revolucionarios españoles, Chile volteaba el bulto aún y daba otro perfil más. Chile para estos jugadores es un país de juventud socialista y de un género de socialismo menos confuso, mucho más organizado que el resto del continente. Ustedes jueguen con estos dados de juicio y hagan la combinación que quieran con ellos. Yo me lavo las manos. El Chile mío es cosa aparte, difícil de hacer entender a los españoles que se quedaron en España. Oía, oía, oía.